Atento porque con PTV Telecom lo tienes todo a un precio increíble. Fibra 600 megas, tarifa móvil ilimitada de 6 gigas, teléfono fijo, televisión con más de 100 canales y Zappi, la nueva plataforma de streaming para disfrutar del mejor contenido donde, como y cuando quieras. Todo esto por solo 30,90 euros al mes. Con PTV tienes libertad de elegir lo que necesitas. Recibes atención personalizada, mantenimiento técnico gratuito y todo esto sin permanencia. Llama gratis al 1650 o entra en la web de ptvtelecom.com y contrata ya. Y recuerda, PTV es tu compañía de total confianza. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazín de PTV. Hoy martes vamos a comenzar el programa con música y lo vamos a hacer conectando con un artista de Murcia, para más señas de Yecla, Yeclano, Greg Marles. Él es la voz, la cara visible del proyecto musical Laurel Canyon. Lo tenemos por ahí ya, ¿no? Vamos a saludar a Greg. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa a través de videollamadas, eso sí. Sí, no queda otra. No queda otra. Bueno, hay que adaptarse y encantados de estar este ratito contigo, Greg, porque estáis presentando, estás presentando tu segundo álbum. Hay que recordar que este proyecto musical de Laurel del Cañón nació en 2014, fue en 2017 cuando publicasteis vuestro primer álbum, Ocho Minutos. Erais un dúo entonces y ahora ya un proyecto en solitario, como digo, pues la cara visible ahora del proyecto eres tú, lanza Obsolescencia Programada, un disco de 10 temas inéditos, 8 de ellos porque 2 son versiones, ¿no es así? Sí, exactamente. Siempre me gusta meter alguna, porque claro, jugamos mucho también con las versiones que son asequibles para nosotros, claro. Bueno, un disco que tiene un título un tanto particular, ¿no? Porque es verdad que este término de la obsolescencia programada para la inmensa mayoría de los ciudadanos es un término relativamente nuevo, para nosotros es algo que nos suena desde hace poco tiempo, pero sí que ya estamos un poco familiarizados con ese término y habla de la programación que tiene determinados productos, como puedan ser, por ejemplo, un ordenador, un móvil, una tablet o incluso prenda, ropa, zapatos, pues que tiene una caducidad, una fecha de caducidad. Y eso tú lo elevas también a otros campos, ¿no? Pues al amor, a incluso también el planeta, la vida del planeta. Cuéntame un poco cómo ha sido el enfoque de este nuevo disco para Laurel Cáñez. Bueno, Obsolescencia Programada fue un tema que yo empecé a componer allá por 2014. Entonces, desde aquellos primeros bocetos de aquella canción vino el disco 8 minutos. Y digamos que la canción Obsolescencia Programada siempre estuvo ahí esperando su momento. Yo también esperando esa inspiración que me llevara a terminarla. Y bueno, en sí viene a reflejar, como todo eso que has comentado, de todo aquello que tiene Obsolescencia Programada, me lo llevo a lo que son los amores de verano, ¿no? ¿Quién nos ha enamorado nunca en un verano, no? Sin saber que en la mayoría de los casos está condenado al fracaso. Entonces, pues, las canciones, los posibles títulos del disco, yo se los propuse a Manolo Santa, que es la persona que me hace el tema de portadas, fotografías y demás. Y él lo tuvo claro desde el principio que Obsolescencia Programada. Yo a lo mejor tenía dudas, pero las dudas él me las disipó en un momento. Tenemos de fondo el audio de ese tema de Obsolescencia Programada. Decía yo que el disco se compone de 10 temas, 8 inéditos y 2 composiciones conocidas, ¿no? En versiones me refiero de composiciones conocidas, Hay que vivir y Love Song. Bueno, en resumen, para que nuestros espectadores tengan claro un poco el recorrido que vas haciendo con este disco, tocas incluso también el tema de la pandemia, ¿no? Porque tengo por ahí un tema que, de hecho, luego veremos un videoclip que se titula Solo hay. Y que es un tema que habla de la situación pandémica que estamos viviendo ahora en nuestro país y en todo el planeta. Sí, es un tema que yo pienso que cualquiera que escuchara la letra en un momento dado se vería reflejado o bien por él o bien por algún allegado en parte de esa letra. Solo hay uno de los últimos temas que se hizo para este disco y evidentemente ha sido el single, que es con lo que lo estamos lanzando y la canción con la que hemos lanzado también ese videoclip. Y sobre las dos versiones que me comentabas, la canción Love Song de The Cue, es un tema que nos acompaña a Laurel Canio en conciertos desde que empezamos con el proyecto. Y luego, hay que vivir de John Bautista Humet. Yo en realidad estaba esperando los derechos de un tema de Ruth Banes que se llama Lala Bailot, pero los derechos no venían, el disco había que empezarlo, había que meterse en el estudio y en eso se cruzó esa canción delante de mí y buscamos si daba juego, el juego lo dio y formó parte de este disco. Y hay que vivir en sí, es parte de la esencia de lo que se quiere transmitir con este disco. Es que en este periodo que estamos viviendo hay que vivir, hay que tirar para adelante, vamos. Desde luego, buen mensaje, buen mensaje que nos lo aplicamos todos. Oye, Greg, el disco también ha sido realidad gracias al apoyo, a la promoción artística de La Once, que creo que por segunda vez consecutiva te apoyan. En el primer disco lo hicieron y ahora en el segundo también. Sí, yo presenté un proyecto a La Once dentro de sus iniciativas culturales y bueno, fue aprobado y participa en parte en esta producción. Mira, también estamos viendo imágenes de Aún no puedo respirar, que creo que es un tema, me parece que del anterior disco puede ser. Sí, fue un tema que formó parte de un cortometraje que se hizo para el anterior disco para Ocho Minutos y fue un videoclip, un corto, que se presentó a diversos certámenes internacionales y entró en las finales de varios de esos concursos. O sea que en sí tuvimos mucha suerte porque la verdad es que tuvo mucha afectación. fue un videoclip producido por Eduardo Carpena, que es la persona que me hace todos los videoclips y de hecho Eduardo Pérez Carpena es la persona también que está haciendo lo que es el videoclip de Solo Hay y otro cortometraje que vamos a preparar también para este disco sobre otra de sus canciones. Oye Laurel, para los espectadores que quieran escuchar más de tus temas, que quieran disfrutar de este nuevo disco de Obsolescencia Programada, ¿cómo pueden conseguirlo? Bueno, el disco está desde, el disco de hecho, el trabajo se colgó en primer momento en las plataformas digitales, entonces en cualquier plataforma digital está disponible, aparte a través de nuestra página web o desde nuestro Facebook se puede contactar con nosotros para obtener lo que es el disco físico que me he dado cuenta que es una cosa que está ya también ahí un poco en peligro de extinción. Mira, también tiene su Obsolescencia Programada porque hace poco en una entrevista en Madrid la chica me decía, hombre, qué suerte, un disco físico. Y entonces yo pensé, es que esto estará yendo, estará también extinguiéndose y no me he dado yo cuenta. Bueno, creo que las imágenes que estamos viendo ahora mismo son del corto, ¿verdad? De aún no puedo respirar, ¿puede ser? Sí. La estás viendo tú ahora mismo. El corto ese que se hizo con uno de los temas del disco anterior y las imágenes anteriores que veíamos eran las del videoclip de Solo Hay, que es lo que vamos ahora mismo a ver en poquitos segundos. Oye, Laurel, pues para despedirnos ya, recuérdanos cómo te encontramos en redes sociales y espero que algún día, pues si vienes por Málaga, pues nos hagas una visita por nuestro plató. Pues mira, yo en Málaga estuve a punto de ir a tocar una feria de Málaga, y por una cuestión de infraestructura al final no pude ir, pero estuve a punto de ir ahí. Sí, ¿eh? Pues bueno, estamos en Laurel Canyon Banda y Laurel Canyon en Facebook, en www.laurelcanyon.es, y bueno, en cualquier sitio de esos nos pueden encontrar y saber de nosotros. Bueno, pues enhorabuena por este nuevo trabajo, Laurel, muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, Greg, y nos vamos a despedir ya con la proyección del vídeo de Solo Hay. ¿Te parece? Sí, estupendo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 Pues seguimos aquí en Málaga TV y durante los próximos minutos vamos a hablar con los amigos de Manos Unidas nos visita una vez más en nuestro programa para contarnos distintos temas. Por un lado un concierto benéfico que mañana coge el Teatro Cervantes y que quedan muy pocas localidades, así que los interesados tenéis que apuraros porque si no os quedáis sin ella. Y luego también hablaremos de la campaña anual Contagia Solidaridad, además también de la campaña que han iniciado en apoyo a la India, ahora mismo el país que está siendo más afectado a nivel mundial por el COVID-19. Estamos ya con Ana Torralba, presidenta de Manos Unidas en Málaga y en Melilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña Marta Velasco, responsable de comunicación de la delegación de Manos Unidas en Málaga y en Melilla. Buenas tardes, Marta. Sí, buenas tardes, Diego. Gracias. Bueno, concierto mañana miércoles, uno de esos conciertos importantes para Manos Unidas y para la gente que sigue vuestra labor y que apoya vuestra labor y que de alguna manera vosotros también tenéis ese detalle, no de decir, mira, por un módico precio, porque la verdad que es un precio muy, muy, muy asequible, pues deleitáis al público con un concierto de mucho nivel y también permitís que estas personas que contribuyen con la obra social de Manos Unidas, pues también aporten su granito de arena a la campaña anual. Después del año pasado que hubo ese parón que nadie queríamos que hubiera, pues este año, con todas las limitaciones, pero sí con todas las seguridades del Teatro Cervantes, pues se va a poder celebrar. Y bueno, pues del concierto, Marta está puestísima en él. Yo sé que Marta nos va a explicar el programa del concierto porque participa, por un lado, la orquesta sinfónica y Juan Manuel Parra va a ser este año el director elegido. Sí, es un director muy joven malagueño y además él es pianista y musicólogo y está mucho en contacto con la gente joven y bueno, enseguida que se le propuso, encantado, hemos tenido con él la rueda de prensa ahí en el ayuntamiento y bueno, muy bien, muy bien. También habrá una soprano, ¿no? Sí, bueno, está él como director, lo hacemos en el Teatro Cervantes a las 7 de la tarde, mañana y está con la orquesta sinfónica y tenemos al director y el programa será el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo, de Joaquín Rodrigo y bueno, es conocido, es un programa netamente español desde luego porque este concierto además, bueno, el maestro Rodrigo más o menos, todo el mundo puede saber que se quedó ciego a los 3 años y que todo lo que hizo, lo hizo por el sistema Braille, entonces este concierto, él se afincó en París en el 27 y se casó allí con una pianista y vinieron a Aranjuez y entonces, bueno, como tenía muy desarrollado otros sentidos, aparte como no tenía la vista el olfato de las flores, estuvieron en los jardines, el sonido del agua, total, que le inspiró para hacer el concierto y además ese concierto, no creo que me vaya a extender mucho, tiene una singularidad, un sentimentalismo porque se casó, tuvo un hijo, su mujer se quedó embarazada, se murió en el parto, su mujer se puso muy mala, total, todo eso él lo ha reflejado en su música. Fíjate que aparte de las localidades que ya digo que quedan muy poquitas porque también era un aforo reducido por el tema del COVID, pero tenéis un número de cuentas, Unicaja, que es verdad que es muy largo, que estoy interesado para esa fila cero que ya me la delegación de Manos Unidas, pero también para esa fila cero contáis con un Bizum, Bizum, que sería 02280, repito, 02280, Manos Unidas Málaga. Manos Unidas. Ya te termino de contar que aparte, bueno, para ello, como es el primer concierto del siglo XX para orquesta y piano, contamos con un solista, este es Miguel Chillón, también un malagueño, también muy puesto, un guitarrista fantástico y luego, a continuación del concierto, hay una selección de zarzuela. Áreas de zarzuela. Eso, es Áreas de zarzuela, la boda de Luis Alonso, Doña Francisquita, en fin, una serie de todos muy populares, muy conocidas y contamos con una soprano, claro, esos son los dos solistas que hay. Amanecer Sierra, que es una soprano que ha interpretado, ha participado en muchas óperas y ella es de Santander, pero en muchos ciclos, con alumnos, fomentando la música. Es fantástica, la referencia que tenemos es fantástica, con lo cual el programa, un éxito. Pues mañana a las 7 de la tarde, en el Teatro Cervantes, tenemos este concierto benéfico, Manos Unidas, con la Orquesta Sinfónica de Málaga, junto al director, al director Juan Manuel Parra y con la intervención de Miguel Chillón, aparte de Amanecer Sierra como soprano. Tenemos también la posibilidad de adquirir ya las pocas entradas que quedan a través de Uniticket. Sí, también importante y muy cómodo. De Uniticket, es muy cómodo por internet Uniticket, conseguimos nuestra localidad y mañana a las 7 colaboramos con este concierto benéfico de Manos Unidas, aparte de disfrutar de un gran espectáculo. Yo quiero también que, en este caso Ana, me cuente cómo va esa campaña anual que al principio de año presentasteis también en este programa y que presentasteis bajo el título o el eslogan de Contagia Solidaridad, Ana. Para acabar con el hambre. Título precioso y que yo creo que dice mucho. Pero antes de ir ahí, quiero hacer un comentario sobre el concierto. Hemos estado viendo la fotografía de ese cartel. No me digas tú y los espectadores lo verán que no te da esperanza a ver esa sonrisa, a ver esa cara. Bueno, pues esas son las fotos que Manos Unidas quiere transmitir, el mensaje. Porque en eso esa niña es una foto hecha en situ. O sea, no está posando, ni es una modelo, ni mucho menos. Es una foto real y no hecha preparada. Es una niña que está pasando por todas las carencias y realidades que hay en su país. Pero a pesar de todo, son niños y tienen esa sonrisa. Y desde Manos Unidas lo que queremos es captar eso, esa esperanza y no dejar en crear lástima. No, tienen derecho y esa sonrisa. Yo creo que con eso, y además con ese programa que ha contado Marta, si con mascarilla y todo vamos a terminar tarareando y cantando las zarzuelas. Fíjate, yo añadiría que esa sonrisa tiene que significar también futuro. Claro, esperanza y futuro. Entonces, eso es lo que queremos. En estos momentos tan duros y tan dolorosos para todos, pues bueno, vamos a tratar de emitir ese mensaje. Y Ana, a través de la campaña anual, que cada año elegí un eslogan, decía yo que es contagia, solidaridad, cada delegación de Manos Unidas en nuestro país elige una serie de proyectos a financiar. Son unos proyectos a nivel nacional. Y entonces lo que hacemos es que trabajamos para sensibilizar básicamente, porque los fondos al final van para todos los proyectos. Pero tratamos de sensibilizar y como hablar de todos, de los 500 y picos que hay en toda España al cabo del año, pues es muy difícil. Entonces cada delegación dice, bueno, pues yo creo que en Málaga los proyectos que se pueden trabajar y nos van a ayudar a hacer llevar la realidad de estos países, a hacer ver la necesidad, a hacer ver que se puede cambiar, o por lo menos intentarlo, pues en Málaga en este año van a ser 15. ¿Más o menos de qué tipo de tipología de ayuda o de proyectos? Pues mira, hay muchos que tienen que ver con niños, de orfanatos, porque por desgracia tanto en África como en Asia hay muchos niños abandonados. Entonces, como orfanatos que suelen llevar religiosas, construcción o ampliación de colegios, siempre integrales en el tema de salud, pues a lo mejor ampliar un hospital o hacer llegar a una zona que no tengan que recorrerse 20 kilómetros para ir a una consulta de ver si tienen fiebre. O sea, ese tipo de proyectos. Y luego están los agrícolas, que no solamente es hacer el pozo, sino hacer llegar el agua potable a las comunidades, hacer llevar el saneamiento, o, en fin, ayudarles de alguna manera a que vean que se puede recoger el agua de lluvia, que se puede cultivar de una manera sostenible, siempre dentro, porque estamos trabajando siempre dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que el primero es eliminar la pobreza. Yo siempre pienso que, y Manos Unidas pensamos, que con eliminar ese, eliminábamos todos los demás. Pero bueno, estamos nosotros encaminados a que todos nuestros proyectos vayan dirigidos a proteger el medioambiente, a enseñar que no hay que explotar en demasía la tierra, en fin, en eso estamos. Yo te estaba haciendo una reflexión que no sabía si iba a compartir, pero sí iba a compartir, lo voy a compartir. Hace poquitos días hablaba yo con una persona y me decía esta persona, ¿vos ves a quién sostiene que ya el planeta está desbordado en cuanto a habitantes, que está superpoblado? Y yo discrepaba y decía que no, que yo no creo que eso sea así. Yo soy partidario de que la natalidad dentro de lo que cabe que controlarla, que en muchos países, pues es verdad que hay que a lo mejor incentivar otro tipo de, bueno, hay que hacer mucha pedagogía en ese sentido. Pero yo no creo que el planeta esté superpoblado, el planeta lo que tiene es X recursos y está muy mal distribuido, pero yo creo que el planeta Tierra tiene perfectamente recursos para alimentar y para que todos vivamos de manera digna. Lo que pasa es que no hay un reparto equitativo y justo. Efectivamente, recursos hay. El mundo tiene recursos para alimentar a todos los habitantes de la Tierra. O sea, no tiene lógica que más de 800 millones estén pasando hambre. ¿Por qué están pasando hambre? Pues porque en nuestro mal llamado primer mundo nos tenemos que gastar dinero en hacer régimen para adelgazar y yo soy una prueba de ello. No porque coman demasía, por distintas causas, pero sí es cierto y luego también el año pasado trabajamos mucho tratando de sensibilizar para que no hubiera desperdicio de comida. No es solamente, yo cuando veo eso que hay, que porque no pagan el precio suficiente por los tomates se tiran, pero no ya los agricultores, sino las personas que se enriquecen en demasía con ello. Yo cuando vemos esas imágenes en televisión, a mí me da un dolor, como creo que a todos nos dará, porque eso es alimento que le estamos quitando a los demás. Y para cultivar ese alimento, hemos también utilizado unos recursos de agua, de tierra y de todo, que se los hemos dejado de poder utilizar en otro tipo de cosas. O sea, estamos mal utilizando los recursos naturales para una alimentación y una serie de cosas que luego van a ir a la basura directamente. Oye, Marta y Ana, también tenemos ahí en nuestra mente muy presente cómo está siendo devastadora el COVID-19 en la India, ¿no? Tremendo. Además es que... Es horrible. ...los proyectos, no es que los hayamos abandonado, pero por ejemplo, de todo lo que mandan de Madrid, de la central, que yo te mando muchas cosas, dirás que esta señora es una pesada. No, 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 no. Bueno, te sirve de información. Sí. Pues por ejemplo, en una zona, en Pasá, en una zona de la India, pues resulta que todos los campesinos que estaban en los pueblos habían ido a la ciudad. Ahora, como en la ciudad no hay trabajo, vuelven. Y nos decía que una comunidad de Carmelitas, por ejemplo, está acogiendo a esos que han vuelto ya sin casa, porque es que viven en chozas, donde pueden. Y les están promoviendo una serie de trabajos, fomentando que construyan algo, que fabriquen algo, y luego lo vendan, que lleven alimentos a otros sitios, dándole el trabajo que pueden. Entonces, es un proyecto improvisado, pero que es que es una emergencia, es una emergencia tremenda. Y desde Málaga, Ana, ¿cómo podemos ayudar? Ahora que ya aquí estamos viendo un poquito de luz al final del túnel, con el tema de la vacunación, cosa que hay países que están ahora mismo casi casi empezando, y algunos pues ni eso. Y posiblemente no tengan acceso a esas vacunas. O posiblemente la mayor parte de los habitantes no tengan acceso a esas vacunas. ¿Cómo podemos ayudar, por ejemplo, a la India? Que ahora mismo, ya digo, es el país más devastado por el COVID. Es el país más devastado. Estamos, igual que el año pasado, en distintos países de África, hubo que hacer proyectos de emergencia pura y dura, como puede ser el hacer posible el reparto de alimentos. Porque es que la gente se moría. O se moría de hambre por no salir de casa y contagiarse, o salían de casa para tratar de buscarse un poquito las habichuelas y morían de COVID. Entonces, ahora mismo en la India estamos reviviendo otra vez las necesidades que nos plantean. Estamos teniendo otra vez que hacer efectivos proyectos de emergencia pura y dura, de primerísima necesidad, de artículos sanitarios, como puede ser mascarilla, gel, y sobre todo, insistiendo mucho en los proyectos de agua. Porque si sabemos que el lavado de manos y la higiene es fundamental para tratar de evitar el contagio, en países donde el agua potable tienen que irse kilómetros y sin asegurar que sea realmente potable, esto es una pena. Lo que decía Marta, tenemos una cuenta abierta de emergencias, lo que pasa es que como todas las cuentas corrientes son muy largas, yo diría a los espectadores vuestros que entren en Manos Unidas Málaga, que eso es muy fácil. En Internet Manos Unidas Málaga. Málaga. Entonces, ahí van a tener toda la información, pero además van a poder ver de primera mano todo lo que se hace, van a poder ver los proyectos que se hacen, dónde va, es decir, van a poder tener una información de dónde va a ir su dinero, porque eso sí que podemos decirlo, el 90% de lo que recauda Manos Unidas va íntegro a proyectos. ¿Por qué puede hacerse esto, Diego? Pues porque somos voluntarios. Soy voluntario. Y la mayoría de mujeres que sabes cómo somos. Grande administradora y grande luchadora. Ya, bueno. Marta Velasco y Ana Torralba, muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a vosotros siempre, ya lo sabéis. Bueno, pues nos vamos a ir con un poquito de música y regresamos rápidamente con más contenido aquí en Málaga TV. Hasta ahora. Aún no puedo respirar y hace un rato que te fuiste que dejaste atrás mi cuarto que sentí ese último abrazo apareciste sin más El azar tiene esas cosas Siempre y nunca en el destino En ocasiones es lo mismo El techo se me vino abajo Los cascotes del recuerdo De tu paso por mis días Efímero Y lo que fue este último encuentro Es difícil entender Cuando apenas te conozco El por qué te echo de menos Y no encajo tu silencio Y no encajo tu silencio El techo se me vino abajo El techo se me vino abajo Quiero respirar Y han pasado dos mil años O al menos eso se me vino abajo O al menos eso me parece a mí Desde aquel último Pues ahí queda ese videoclip cortometraje Una muestra que hemos puesto Un poquito de uno de los temas De Laurel Cañón De Greg Marles Artista con el que hemos empezado La tarde hoy en Málaga TV Y ahora vamos con nuestro siguiente espacio Con nuestra siguiente sección Senior Con esta semana Con Antonio Quero Y con José Luis Zumaquero Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hoy fíjate Os vamos a plantear La siguiente cuestión Reproducción asistida O adopción Una pregunta Que probablemente Se la planteen Pues Muchas parejas O no parejas También Pues ciudadanos Que independientemente O individualmente Deciden Formar una familia Y que A lo mejor De manera biológica No pueden Y se tienen que decantar Por una opción O por otra Reproducción asistida O adopción Claro Hay quien sostiene Que Habiendo tantos niños Que están Pues ahora mismo Siendo tutelados Pues por alguna administración Como puede ser Por ejemplo La Junta de Andalucía O niños incluso En el extranjero Que Pues tienen una Una serie de necesidades Que no están cubiertas Y que están a lo mejor En unos centros Pues que a veces Dejan un poquito que desear Pues que Se tendría que fomentar La adopción Más que la reproducción asistida Pero Ahí también entra en juego El tema de Pues Los genes Que también Pues sea Un bebé Recién nacido Y ya no un niño Con unos meses Con unos años Es un tema que Yo creo que todos hemos hablado Todos hemos opinado En una cafetería En una conversación Entre amigos En la familia Pero me interesa Vuestra visión Ya que este espacio Lo hacemos cada semana Para conocer La opinión de nuestros mayores ¿Cómo vosotros enfocáis este tema? José Luis ¿Tú eres más partidario De la adopción O de la reproducción asistida? Verás La adopción Es un gesto De generosidad Y entonces eso A una persona Le das una calidad De vida diferente Le das un futuro De vida bueno Unas oportunidades Unas oportunidades Cuando tú adoptas Un niño Pero Cuando es Una reproducción asistida Te hablo De que sea De la propia pareja No que sea El semen de uno Y el óvulo de ella O viceversa Yo Pienso Que yo estaría Por la Por la reproducción asistida Por la reproducción asistida Siempre cuando sea De la pareja De la pareja Ahora Una reproducción asistida Lo del vientre de alquiler Esto que ahora mismo En España no es legal No eres partidario De la maternidad No soy partidario Eso lo veo Un gesto de egoísmo Antonio Antonio dos Una sonrisa A ver Por donde sale Antonio Bueno yo Particularmente Este es un tema Que sería muy largo Y muy Muy extendido De hablar Por Por La circunstancia Que llevan a las parejas A tener Tomar esas decisiones Yo Pareja o personajes Individuales Evidentemente La una y la otra Cuestan dinero Es decir Aquí todo se trata De dinero Se trata así De tener un niño Pero todo a base de dinero Porque Digamos El embarazo asistido Es caro No es barato O sea No es que Tener un crío Y tampoco hay que la primera Lo consigas Y luego el hecho De adoptar a un niño Hombre Yo creo que eso es algo Muy personal Porque es verdad Que hay muchos niños Que lo necesitan Pero también es verdad Que tú No es solo Adopta un niño Y ya está Es que un niño También es una responsabilidad Muy grande Tú no tienes que ayudar A hacerse un hombre Y te puedes encontrar Con muchísimas cosas Que no sabes También te pasa Con tu hijo Pero a lo mejor Si lo tienes De una forma natural Pues tú dices Bueno pues tengo que Apencar con ello Y ya está Pero si te lo encuentras Yo conozco casos De personas Que han adoptado niños Y se han encontrado Con casos muy Muy difíciles Que han terminado luego En cosas muy Dramáticas también Muy fatales No sé Yo veo que es un tema Muy personal Quizás cada uno Debería meterse Yo personalmente Si no pudiera tener hijos Ni adoptaría Ni haría ninguna inseminación Te conformarías Con esa situación Aceptaría mi situación José Luis Tú tienes solo una hija Yo tengo solo una hija Que además es estupenda Esperanza Pero si no hubieras podido Tener hijos ¿Te hubieras decantado Por una de las dos opciones O ninguna? Por ninguna de las dos ¿Ninguna? Ninguna Quizás Si me hubiera tenido Que decantar La reproducción asistida La reproducción asistida Pero Aunque entiendo Que se hace Una magnífica obra Pero yo conozco A personas Amigos Que han adoptado niños Y lo están pasando Canotay Bueno me imagino Que también habrá casos positivos ¿No? Gente que Sí, sí, sí Claro que los hay positivos Pero lo que ocurre Es que Que cuando Cuando es tu hijo Tu hijo biológico Sí Los hijos Están por encima de todo Entonces tú lo quieres Como sea Y lo ayudas Como sea Pero Cuando no es tuyo Pienso yo que no es igual Aunque tú lo quieras Aunque tú lo críes Si el niño te sale De mala manera Yo creo Que También puede influir También la edad O los meses Con los que tú Adoptes a ese bebé Si es un bebé Y no estamos hablando De un adolescente Pues yo creo que ahí También puede cambiar Mucho la cosa Mira Os voy a dar unos datos Rápidos Son En 2014 Nuestro país Se convirtió En el primero De Europa Y el tercero del mundo En elegir Tratamiento de reproducción Asistida La misma fuente Que tenemos aquí Pues informa Que las adopciones Nacionales Han ido Increchendo En 2015 Por ejemplo En nuestro país Fueron 2.872 Familias Las que solicitaron La adopción Cifra que contrasta Con las 1.431 Del año previo De 2014 Eso sí Las internacionales Las adopciones internacionales Por ejemplo China Ucrania Que han venido Muchos niños De Ucrania De Rusia Pues de 824 En 2014 Pasaron a 799 En 2015 Las adopciones Internacionales Conllevan muchísimo dinero También Ciertas esperas También Al final Es lo que decía Antonio También es cierto Que la seguridad social Contempla La reproducción asistida Pero en casos Muy concretos Y por supuesto Entiendo que habrá Una lista de esperas No será Como si va a la privada Pagas y rápido Edad inferior A los 40 años No tener hijos No tener esterilizaciones Voluntarias No tener enfermedades graves Y no tener baja reserva O barica Esos son los requisitos Para que la seguridad social Te cubra Una reproducción asistida Pero lógicamente Habrá una lista de esperas También hay otra particularidad Diego Otra cosa es Tú antes me has dicho Tú conoces un caso En concreto Una familia Que ha tenido Una desgracia Ha tenido algo Y ha dejado un niño Y ese niño Tú lo conoces Lo estás tratando De alguna manera Pues perfectamente Lo puedes acoger Y ayudarlo Esa sería una manera También muy humana De hacerlo Pero tú ves De eso se da De una manera natural Y no hay por medio Economía Ni dinero Ni nadie Que te saque dinero Porque en el fondo Todo se ha convertido En un negocio Inclusive La una cosa Como la otra En un negocio Para mi gusto Nada Muchas veces Muchas veces La agencia Que lo que no se tiene O lo que no se puede tener Se idealiza Se idealiza Y entonces Esas personas Que no pueden tener hijos Que no Que no No está en su mano El conseguirlo Siente que le falta Para realizarse Es ser padre Es ser padre Y yo creo En la vida Tienes que aceptar Las circunstancias Que te lleguen Y si tú tienes La circunstancia De que no puedes Tener hijos Por lo que sea Aceptarlo Y no No salirte un poco Es como yo lo veo Bueno oye Una visión Yo pienso que Todo aquel Que quiera ser padre Y que biológicamente No pueda Pues porque no va a optar Por una opción O por otra Yo creo que Puede optar Yo lo veo Que las dos opciones Son respetables Aunque quizás Vería más Interesante El tema de la adopción También hay incongruencias En la sociedad social Por ejemplo Puedes hacerte transgénero A la sociedad social Y te lo cubres Sin embargo Tener un hijo Que es algo vital También para la realización De una persona No lo contemplas Hay muchas injusticias Lo contemplas Pero con unos requisitos Ya ya Demasiados requisitos Ya Bueno pues Yo voy a leer Una serie de frases Como siempre elegimos Alusivas al tema Más que al tema De la adopción O de la reproducción asistida Al tema de la maternidad A la paternidad Y a ver si estáis de acuerdo ¿Vale? Algunas tienen algo que ver También con el tema Del sentimiento De maternidad O de paternidad Dice Que se sienta Al ser padre Es una de las cosas Más difíciles que hay Pero a cambio Te enseña El significado Del amor incondicional Lo dijo Nicolás Sparks Escritor estadounidense Hombre Cuando eres padre Eso es una cosa Que Amor incondicional Es indescriptible Eso es indescriptible La paternidad Es el trabajo más duro En la tierra Eres el responsable Del desarrollo físico Emocional y mental De otro ser humano También Sí Evidentemente No me cabe concebir Ninguna necesidad Tan importante Durante la infancia De una persona Que la necesidad De sentirse protegido Por un padre Lo dijo Freud Simón Freud También Tener hijo No lo convierte Está muy buena Tener hijo No lo convierte A uno en padre Del mismo modo En que tener un piano No le vuelve A uno pianista Lo dijo Michael Levino Profesor de genética Sí Claro Hay que aprender Hay que aprender Es cuando se saca el piano De conducir Sabes conducir Pero ahora tienes que aprender A conducir Eso va en la forma de ser De cada uno Esta es anónima Una frase anónima El parto es la única cita ciega En la que puedes estar segura Que conocerás el amor De tu vida Y por último Tomar la decisión De tener un bebé Extrascendental Significa decidir Que desde ese momento Tu corazón empezará También a caminar Fuera de tu cuerpo Lo dijo La nadadora paralímpica Elizabeth Stone Ser padre Es una experiencia No enriquecedora Sino extremadamente enriquecedora Te hace Te hace ser Una persona diferente Pues Antonio José Luis Muchísimas gracias Hoy más breve De lo normal Pero dentro de dos semanitas Prometo daros más tiempo Hoy es que el programa Está muy cargado de contenido Muchas gracias a los dos A ti Muchas gracias Quedaros aquí Porque vamos a conectar Con Asturias Con una escritora Asturiana Que está haciendo Está iniciando Una campaña De crowdfunding Para publicar Pues la novela Destino Libertad Mariu Sánchez Mariu, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Mariu Teníamos muchas ganas De hablar contigo Porque fíjate Que me ha llamado Mucho la atención Tu historia Yo quiero que En poquitos minutos Porque eso sí Tenemos el tiempo Hoy muy apretado En el programa Pero tú pasas Por un proceso Oncológico, ¿verdad? Por un tumor Y ese proceso Que tú has vivido Lo has plasmado En tu novela En esta novela Que quieres lanzar Al mercado Y que para ello Necesitas pues De esta campaña De crowdfunding Que haya micromecenazgos Personas que apuesten Por esta historia Y que hagan realidad Este libro Que se pueda publicar Porque a ti Ese tumor Ese diagnóstico Te cambió La vida totalmente De hecho Cogiste una mochila azul E iniciaste una aventura Por todo el mundo O sea Empezaste a viajar Y a descubrir Otras culturas Otros lugares Y para ti Supuso un antes Y un después En tu vida La enfermedad El diagnóstico Y cómo cambiaste El chip Cuéntame Bueno El tumor Fue más bien Más que nada Fue un tubogán Como siempre digo Porque yo ya Fui un alma libre Desde siempre Desde que nací Casi Lo que pasa Que las cosas Que pasan Pues al final Acabé Aprobando Una plaza Y yo era funcionaria Del estado De cuerpos generales Del estado Pero yo quería Ser libre Yo quería Vivir viajando Entonces Cuando yo puse fecha Este sueño De dejarlo todo A pesar de que nadie Me apoyaba Ni mi familia Ni mis amigos Nadie Me decían Que estaba loca Y que iba a hacer Con mi vida ¿Cómo iba a dejar Una plaza Como funcionaria? Pues apareció Este Yo lo llamo El Ocupa De aquí El Ocupa De aquí arriba Apareció este Ocupa En mi camino Y fue un tobogán Fue un tobogán Porque me ayudó Más que estaculizarme Me ayudó Porque yo ya tenía Puesta la fecha Para este sueño Justo cuando me diagnosticaron Esto Así que Obviamente Tuve que esperar Tuve que esperar Estaba recorriendo El mundo Sin billete De vuelta Y a crear Mi vida Desde la nada No soy millonaria Tengo que decirlo Entiendo que Para ti entonces Fue un shock El diagnóstico Pero que no te quedaste Ahí en ese diagnóstico Y en Que no te hundió Me refiero Sino que dijiste Oye Esto hay que superarlo Y además Me sirve para Replantearme mi vida Como nos estás contando Es decir Realmente esta es la vida Que quiero llevar Claro Y sobre todo Me sirvió también Para aprender Para aprender Muchísimas cosas Para aprender Que yo tengo Todas las medicinas internas Todas las medicinas Para conectar con la vida Que no me tengo Que quedar anclada En el drama nunca De hecho Que podemos trascender De cualquier tipo De drama que nos pase Podemos conectar Con la risa Con la alegría Podemos conectar Con un gran sueño Y bueno Este gran sueño Que era vivir viajando Ser libre Recorrer el mundo También me salvó la vida También fue Ese foco Que yo tenía Al final del túnel Para aferrarme En el fortel Y decir Pase lo que pase Me da igual El daño neurológico Que pueda tener Porque yo voy A vivir viajando Pase lo que pase Oye cuéntanos Cuéntanos Que sitios viajaste Cuéntanos Marius Bueno pues yo Aterricé primero en México Porque era el billete de avión De Latinoamérica Era el billete de avión Bueno que más Que más barato Había podido conseguir Y me daba igual Empezar por un país Que otro realmente Así que estuve por Latinoamérica Y después De forma mágica Pues África Llegó a mi vida Lo que pasa Que la parte de África Ya vendrá en el segundo libro En este no Porque ya hay mucho Que contar en el primero Y he vivido muchas cosas En el mundo Entonces Llegó África a mi vida De manera mágica Recorré muchísimo África África me cambió la vida Y bueno Y me creé mi vida También en torno a África Y después también Países árabes Etcétera Hace poquito El caos del mundo Como yo lo llamo Pues yo lo viví No lo viví en España Lo viví en Malasia El año pasado Te pilló la pandemia Te pilló la pandemia En Malasia En Malasia Oye Fuiste de esa española Que te quedaste mucho tiempo Sin poder regresar A tu país Pues menuda experiencia Pero bueno Seguro que sacaría También cosas positivas Oye Mariu Al final es un canto A la esperanza A la vida Y a la libertad ¿No? Sí Eso es Como Sobre todo Esperanza Y libertad También vida Claro Porque sin libertad No puede haber vida Pero la libertad La real La libertad real La libertad del alma El vivir en coherencia Con lo que tú sueñas Con lo que tú anhelas Entonces También es Un libro inspiracional Para todo aquel Que quiera cambiar Su vida Que no sepa Cómo Que tenga un gran sueño Yo en este libro Cuento como cualquier Gran sueño Aunque sea muy inmenso Y aunque todo el mundo Te diga que estás loco Se puede conseguir Igual que yo lo conseguí A pesar de eso De partir de la nada De lanzarme por el mundo Con una mochila Con mis pocos ahorros Y sin plan B Y sin que Bueno Y sin tener una familia Millonaria Y ni tener nada ¿No? Y cómo fui construyendo Mi vida Cómo se puede construir Tu vida Sea cual sea el sueño Por más inmenso que sea Cómo puedes enfocarte Y cómo puedes conseguir Conseguir todo lo que anhelas Entonces es también Un libro inspiracional Mariu Te quería preguntar Después de haber pasado Por esta enfermedad Por este tumor Cuando tú te planteas El marcharte a recorrer el mundo Y a descubrir Otras culturas Como decimos Otros países Te encontraste con Con muchos Noes con muchos Pero bueno Después de lo que ha pasado Te vas a ir tan lejos Mira que si recaes Mira que Te encontraste con muchos frenos Que a veces hay gente Que nos quieren Pero nos ponen Frenos Y lo hacen a lo mejor De manera Con todo su corazón Por ayudarnos Pero nos están frenando Y nos están coartando A lo mejor Que podamos ser más felices No sé si fue tu caso En este caso Fue al revés Cuando yo Estaba en la función pública Pues claro Todo el mundo me decía Que estaba loca Cómo iba a romper eso Que está tan estructurado Yo estaba pues ahí Dentro de este sistema En el bucle Que al final Todos nos metemos Cómo iba a dejar eso Cómo iba a dejar Un trabajo fijo Para toda la vida Y todo lo que tenía Para irme sin plan Y sin saber Qué iba a pasar Con mi vida Entonces al principio Nadie me apoyaba Pero después de vivir Conmigo en el hospital Mi familia me refiero Y vivir contigo Todo ese proceso Y ver cómo mi sueño Me estaba salvando la vida Cómo no era un sueño De niña Cómo era algo más Era parte de mi alma Era parte de mi vida Era mi todo Y me estaba salvando la vida En ese momento Todo el mundo Tanto mi familia Como la gente de mi entorno Me empezó a apoyar Porque vieron Que aquel sueño No era una tontería Aquel sueño Era mi vida entera Así que vieron Que yo era Me había convertido En una mujer fuerte Lo vieron en el hospital Yo no era una niña Era una mujer fuerte Era una mujer Que podía trascender Cualquier cosa Y que ese sueño Eso Era mi vida entera Era mi vida entera Vivir libre Y ser libre Así que Pues al revés El apoyo Que no había tenido nunca Lo recibí Después de este proceso Y bueno Fue muy bonito por eso Oye pues enhorabuena ¿Cómo podemos ayudar ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos sumar Nuestro granito de arena? Y luego también Esa recompensa Que habéis preparado Me imagino que Si contribuimos a ello Pues nos mandará luego La novela a casa ¿Cómo va a funcionar esto? Mario Sí Es un crowdfunding Los de Verkami Suelen ser crowdfunding De precompra Digamos No es de donación Sino de precompra O sea Tú a través de esa campaña O quien sea Puedes reservar el libro Hay varios packs Hay packs que vienen con ebook También con libro físico El libro físico Obviamente pues dedicado Todas esas personas Que compren mi libro La campaña de Verkami Pues segurarían agradecimientos También como mecenas A su nombre O a nombre de la empresa Si quieren Y serán parte de ese libro Serán parte importante De ese libro Porque es gracias a ellos Que ese libro Será una realidad física Con el dinero de la campaña Yo voy a pagar A la editorial Voy a imprimir Todos los ejemplares Y Cosa de un par de meses Más o menos Enviaré A casa Quien haya pedido El libro físico Esos libros físicos Los envío también Que me ha comprado Gente de Latinoamérica Ese libro físico Y bueno En caso de que sea ebook Pues Al correo que me den Así que No es una donación Sino que es una precompra Solo tengo una recompensa De donación Que he puesto Pues alguien quería Que la llamada Me invitas a un café Virtual Y es como Bueno Si alguien no quiere el libro Porque no le gusta leer Pero cree que Bueno No se quiere apoyar Mi proyecto De alguna manera Pues puede comprar Esa recompensa Que es de 5 euros Y es un café simbólico Pero bueno El resto de gente Que le guste leer Que quiera leer Que le apetece apoyar Este proyecto Pues nada Pueden comprar Precomprar Mi libro físico O mi ebook En esta campaña Destino, libertad, canto a vida Y la esperanza De Mariu Sánchez Como editorial Círculo Rojo En Bercami Podemos apoyar Esta campaña Esta precompra De esta novela Oye Un abrazo Muy fuerte Y enhorabuena Enhorabuena Por todo lo vivido Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo Hasta luego Nos vamos a publicidad Y tras hablar con Mariu Sánchez Con esta escritora Asturiana Pues regresamos enseguida Y lo hacemos hablando de moda Con una invitada muy especial Con Magali Villanueva Seguimos en Málaga TV Y como os decía Antes de dar paso a esa pausa Para la public Pues vamos a hablar ahora de moda Y lo vamos a hacer Con una diseñadora peruana Pero que lleva bastantes años Ya 30 años aquí En la Costa del Sol Magali Villanueva Buenas tardes Buenas tardes Diego Encantado de estar contigo Bueno, muchas gracias Por aceptar nuestra invitación Nosotros encantados de Conocer tus nuevas propuestas de moda Tu nueva colección Además No solo trabajas Traje de noche También baño Y traje de flamenca también Veremos bastantes imágenes Hemos preparado ahí Pues una selección De bastantes imágenes Pero cuéntame tu visión Ahora mismo En el mundo de la moda Porque tras este año largo Que llevamos ya de pandemia Se ha paralizado todo un poco Pero de cara Digamos a pasarelas Pero en casa Me imagino Y en vuestro atelier Habéis seguido trabajando a tope Exacto El tema de la pandemia Ha afectado bastante Económicamente Sobre todo a todos los sectores Pero gracias a Bueno, gracias a eso Yo he podido Enfocarme más En sacar mis colecciones He podido trabajar En mi atelier Todos los días De lunes a domingo Y me ha dado tiempo De pensar En poder sacar Todas las cosas bonitas Que os vengo a mostrar Ha sido por tanto Entonces un año Bien aprovechado En cuanto a creatividad A dar salida A ideas que tenías Y que las has plasmado En diseños por ejemplo Tan bonitos Como los que vamos a ver Ahora mismo Que estamos viendo En pantalla Trajes de flamenca Bueno Una peruana diseñando Trajes de flamenca Esto es algo fantástico Me imagino que Te has empapado De la cultura flamenca De la cultura andaluza Me encanta Me encantan los trajes de flamenca Sobre todo El colorido La alegría Me encanta Andalucía Me encanta su cultura Me encanta su arte Y por eso Me he enfocado Tanto en los trajes de flamenca Y he intentado Sacar lo mejor De un traje de flamenca Para una mujer Que le siente estupendamente Vestidos de fiesta Boda Vemos que eres una diseñadora Muy prolífera Y también muy polivalente Que lo mismo toca Un ramo que otro Exactamente Yo puedo hacer Desde un traje de flamenca Un traje de novia Ropa deportiva Y ahora esto último Son las ropas de baño A medida Que estoy incorporando ahora Eso es una gran ventaja ¿Verdad? Porque cuando hablamos De tallas Que nos encontramos De estándar Pues a veces La prenda de traje de baño No siempre Sienta bien ¿Verdad? Y yo creo que es una gran ventaja Que ofrezca a tus clientas Pues esos trajes de baño A medida ¿Tienes bastante demanda En ese sentido? Sí, la verdad Que tiene bastante demanda Y es un tema muy complicado Porque ahora que llega el verano He escuchado clientas Decir Yo cuando voy a comprar Un bikini Un bañador Tengo que comprarme Dos tallas Claro La de arriba y la de abajo No siempre casan bien No siempre casan bien Exacto Porque eso Lo hacen en más Pero sin embargo Yo hago esta parte De los bañadores Que lo hago a medida Siempre sacando Lo mejor de la persona Porque no hay mujer ideal Sino mujer real Claro Esa es buena frase La mujer real No es la que sale En las pasarelas Esa es la ideal Bueno, aquí tenemos Dos modelos Que son estupendas Y fantásticas Yo le agradezco a ella A María Fernández Y a Irene Navarro Que nos acompañen Muy buenas Y bienvenidas al programa Por un lado Tenemos a Irene ¿Verdad? Con un traje de fiesta Un traje que puede ser Por ejemplo Para una gala Pues la verdad Que va fantástica Ahora nos describe Un poquito esa creación Y luego tenemos a María Que está pues Vistiendo ese traje de baño Hecho a medida Magali, cuéntanos Bueno, en este caso Diego Este vestido Lo traigo en exclusiva Y en primicia Para vosotros Porque es uno de los trajes Que yo voy a presentar En la pasarela Larios Porque yo estoy adherida A la marca Málaga de Moda Y voy a participar De la mano de Málaga de Moda En la pasarela Larios Entonces Este es uno del look Que voy a presentar Pues es muy bonito O sea que esto es primicia Uno de los trajes De tu colección Que presentará En la próxima Málaga Fashion Week En la Málaga Larios Será este traje Que estamos viendo en pantalla Exactamente Esto todos los diseñadores No son tan generosos De mostrarlo en un programa Antes de sacarlo a la pasarela Así que te lo agradezco mucho Magali De nada Me encantada ¿De cuántos trajes Se compone tu colección? En este caso cinco Cinco Y este es uno de ellos Sí, este es uno de ellos Y en cuanto al traje Bueno, ¿qué tejido ¿Qué tejido ha utilizado Para el traje? Una gaza laminada Es un tejido exclusivo Esto no lo hay En tiendas de Málaga Muy bien Sí ¿Y el traje de baño a medida? El traje de baño a medida Es una licra Que tiene mucho brillo Porque ahora se lleva mucho El tema del brillo He estado mirando Informándome Entonces Es tendencia Entonces Tendencia Y sobre todo El brillo en el bañador también Sí, exacto Es tendencia Y sobre todo Ahora se lleva el tema De lo que yo Lo que yo estoy mostrando Es que la señora La clienta Que tenga su bañador Que pueda sentirse cómoda ¿No? Se lleva mucho ahora Este tipo de moda Veo que la parte inferior Es de un corte alto ¿Verdad? Exacto Bien, bien, bien Oye Pues enhorabuena Enhorabuena por estos diseños Tan bonitos En cuanto a pasarela Aparte de la Málaga Fashion Week De la Málaga Larios ¿Qué otras pasarelas Tienes previsto participar? Exactamente Tengo ahora A principios de junio Marbella Flamenco También vamos a desfilar Con trajes de flamenco Estoy en ellos Sacando nuevos diseños Para esa pasarela Será el 4 y el 5 de junio En Marbella Y mira Aquí estamos viendo Otro traje de baño En este caso En tonos dorados ¿No? Sí El dorado Tenemos por ahí Un vídeo por ejemplo Que creo que además También está protagonizado Por Creo que por María ¿No? Con un traje de baño En tu atelier ¿Puede ser? Sí, exactamente A ver si podemos poner ese vídeo Y vemos en movimiento Esas imágenes De un traje de baño Parecido al que está luciendo María esta tarde Pero hoy Pues lo muestra En tono malva ¿No? Es un tono así como morado O malva Y este es un triquini ¿No? Ese es un triquini Es que el brillo Se lleva muchísimo Es como una fiesta En la playa Muy bien Pues propuesta Desde luego De Magali Villanueva Para este verano 2021 Magali Se nota que disfrutas Y que es tu pasión Esto de la moda ¿No? Llevas muchísimos años Como diseñadora Y como patronista Y ahora pues lanzándote Con este sello De Málaga de moda Para ti me imagino Que habrá sido un respaldo Muy importante ¿No? El que apuesten por ti Desde Málaga De verdad que estoy Tan agradecida por eso Porque la verdad Que nos ayudan tanto En Málaga de moda A promocionar a los diseñadores Y ahora con este tiempo Que ha pasado Nos están ayudando En el tema de desfiles De que podamos sacar Nuestra marca Adelante ¿No? En Málaga hay muchísimo talento Es gente que diseña muy bien Y que está exportando moda También fuera de nuestra De nuestra frontera En este caso es el mío Que si todo va bien Y si Dios lo permite A fin de año Tenemos pensado Ir con mi equipo De mis chicas Mis modelos Que siempre me acompañan Son fantásticas Ir a mi tierra Estoy hablando Con las autoridades De mi ciudad Donde yo vivo Es una ciudad Como si fuera Fongirola Se llama Hilo Mi ciudad Es un puerto pesquero Entonces yo ahí nací Me crié Y allí estoy hablando Con las autoridades Para que yo pueda Hacer una pasarela allí Y poder llevar también Mi moda allí ¿En qué te inspira Magali Para diseñar estas creaciones Que ahora mismo por ejemplo Estamos viendo en esta pasarela En el Teatro Romano De Málaga Unas imágenes por cierto Preciosas Muchas gracias a la agencia Que nos las ha facilitado Yo me inspiro En que la mujer Sea una mujer elegante Y a la vez sexy No me gusta enseñar Casi todas las partes del cuerpo Enseño una pierna Enseño una espalda Insinuar un poco ¿No? Insinuar Insinuar Sin dejar de Pero de una manera sutil Exacto Me gusta la delicadeza De la mujer La mujer delicada Elegante Exacto Bueno pues enhorabuena Por todas estas creaciones Ya decíamos que lo mismo Diseñas para novias Trajes de fiesta De noche Bañador Que ahora mismo Le estás pegando bastante fuerte A tu colección de bañador Aparte de esos trajes De flamenca Que hemos visto Alguna que otra imagen Y también muy bonitos Muy alegres Muy bonitos Y elegantes también Pues Magali ¿Cómo te encontramos En redes sociales? ¿Dónde tienes tu atelier? Creo que está En Mijas Costa ¿No? En Mijas Costa ¿Y en redes sociales ¿Cómo te encontramos? En Instagram Estamos en M Villanueva Fashion M Villanueva Fashion Sí Y en Facebook Magali Villanueva Pues el que quiera saber más Que se ponga en contacto Con Magali Que estará encantada De atenderle Y de resolver cualquier duda Claro que sí Magali Muchísimas gracias Irene y María Muchas gracias también a vosotras A vosotros Gracias por poner esta nota De moda al programa Y además con una moda Bien bonita y elegante Muchas gracias Gracias Bueno pues nosotros Continuamos con más contenido Esta tarde en Málaga TV Vamos a poner unos minutos musicales Al programa a esta hora de la tarde Las 7 y 7 de la tarde En directo Seguimos en Málaga TV En PTV Un poquito de música Y regresamos enseguida Con una entrevista en plató Al coleccionista E investigador de la historia De la educación José Antonio Maña Con muchas cosas Que nos trae esta tarde Hoy es un día más Si no tengo tus besos Yo me muero Si pierdo tu amor No quiero que me odies Y por eso empiezo Con un beso Esta carta de amor Porque tú eres todo Lo que yo había buscado amor Y ahora que te tengo No quiero Ni pienso perder Este amor Porque yo tengo Todo lo que tú Habías soñado amor Tu boca y la mía Callan los silencios Que habla el corazón No quiero que tú Pienses mal de lo que di No es que lo dejes todo Para estar conmigo Tú eres el cuenco grande Y yo el cuenco chico Que sabe encajar Solo quiero ser viento Que mueva tu vela Para llevarte a puerto O a donde tú quieras Vivir así parece Niña una condena Que me va a matar Porque tú eres Todo lo que yo Había buscado amor Y ahora que te tengo No quiero Ni pienso perder Este amor Porque yo tengo Todo lo que tú Habías soñado amor Tu boca y la mía Callan los silencios Que habla el corazón Bésame muy lento Que no hay prisa Hoy seré Tú el protagonista Dámelo Dímelo Pídemelo Si sabes Si sabes Como me gusta a mí Sabes que soy Fan de tus labios Yo no sé fingir Porque tú eres Todo lo que yo Había buscado amor Y ahora que te tengo No quiero Ni pienso perder Este amor Porque yo tengo Todo lo que tú Habías soñado amor Tu boca y la mía Callan los silencios Que habla el corazón Andrés Sánchez Con el tema Tú eres todo Ahí está ese videoclip Que hemos querido rescatar En su momento Pudimos entrevistarlo Aquí en el programa En Málaga TV Y ahora en los últimos minutos Del programa de hoy Abrimos nuestro espacio Con un apasionado De la historia de la educación Con un investigador De todo lo que tenga que ver Ya digo, con la historia de la educación Y además Un estupendo coleccionista De todo tipo de objetos Relacionados con la enseñanza José Antonio Maña Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenido al programa Bueno, como siempre Tú atrezas aquí el set Nosotros encantados además De que así lo hagas Y hoy vamos a hablar De latín y de griego De eso que llaman Lenguas muertas Sí, efectivamente El primer tema de hoy Es hablar de estas dos asignaturas Que nos demuestran Cómo han evolucionado Los planes de estudio Desde hace décadas A la actualidad El latín y el griego Eran unas asignaturas Que se cursaban Durante una época De nuestro estudio De forma obligatoria Si hablamos por ejemplo Del plan del 67 El cual yo estudié El latín Era una asignatura obligatoria Para tercero de bachillerato Y cuarto de bachillerato Y aquí tenemos algunos De estos libros Que se utilizaron Estos dos que están aquí Un poco en la esquina Y ahora vamos a ver Otros muchos Después Se elegía En quinto de bachillerato Se elegía La especialidad Se quería hacer ciencias O letras Que se llamaban En aquel momento Y ya los de ciencias No volvíamos a estudiar Esa asignatura Hoy día El latín Es una asignatura En cuarto de la ESO Es optativa De las troncales Y ya se estudia En el bachillerato Solo en los que cogen La especialidad De ciencias sociales Y humanidades En primero y segundo Bachillerato Fíjate que yo recuerdo En el sistema En el bu Sí En primero y en segundo El latín era obligatorio Y ya en tercero y cuarto Dependiendo de la rama Que cogía Seguía estudiando latín Y también te metía en griego Bueno ¿Y te acuerdas de algo Diego? Bueno por ejemplo Levemente Levemente ¿Cuántas declinaciones había? Cinco Cinco declinaciones ¿Eres capaz de decirnos Alguna de ellas? Bueno a ver a ver Yo me acuerdo de A ver te digo Rosa Rosa, rosa Rosan Rosae, rosae, rosa Estupendo Bueno Con eso te he quedado Bueno esta asignatura De latín Y la de griego Que griego Solo estudiaban La gente Que cogía humanidades Era una asignatura Difícil Pero que te daba Una visión Un poco De la cultura Latina De lo que fue El imperio romano De todo el Mediterráneo Y uno se sentía Bueno Imbuido de conocimientos Cuando veía aquellas películas De romanos Como Cuobadi O Espartaco O Ben Hur Y decía Yo sé hablar La lengua Que hablan Estos romanos Y después Cuando te presentabas A la revalida de Cuarto Yo recuerdo Exactamente Aquella asignatura Aquel momento Aquel examen El tema De las traducciones Que nos ponían De la guerra de las Galias Y tal Bueno Nos damos una visión De las lenguas romances De la evolución Que han tenido Todas estas lenguas Y fue una asignatura Que bueno A mí me gustó Cursarla Y Y se trata Que yo soy de ciencias Sin embargo Recuerdo perfectamente Aquella asignatura Con 13-14 años Y la recuerdas Con cariño Con nostalgia Sí, sí De hecho te puedo decir Los pronombres demostrativos Oye, pues venga A ver, a ver Ik, ae, ok Un, an, ok Uyus, uyus, uyus Uy, uy, uy Ok, ok, ok Fíjate Y los vendí con 13 años Y todavía te acuerdas Buena memoria La que tiene José Antonio Maña Bueno Oye, yo decía Las que Algunos denominan Lenguas muertas Pero yo sé que este término Nos gusta mucho A todo el mundo No Bueno No es una lengua muerta Porque sigue siendo La lengua oficial de la Iglesia Y es la Durante muchos años Hasta el siglo XVIII Fue la lengua culta De la sociedad europea Además entiendo que En determinadas profesiones Y en determinados trabajos Todavía se utiliza el latín Claro Y muchas Los arqueólogos por ejemplo Claro Y muchos Temas científicos Tienen también términos en latín Y algunos en griego O sea que es una asignatura O una materia Que además gusta estudiar A mí por lo menos Me gustó en aquel momento Bueno Pues de este recuerdo A estas dos asignaturas Que han formado Que han formado de alguna manera U otra parte de nuestras vidas Parte de la historia educativa De este país Claro Vamos a hablar ahora Del personaje De la historia de la educación Y en este caso Nos vamos a fijar En un comunicador Un divulgador Científico Y un farmacéutico Que también fue Sí Presentador de televisión española Claro En esta ocasión Hemos querido Porque lo hablé contigo Dar un giro Al personaje Porque siempre hablamos De un perfil Muy Pedagogo Pedagogo Exactamente Entonces hemos querido hablar De una parte De la educación informal Es decir Aquella educación Que se adquiere Por la ciudadanía Fuera del ámbito arreglado Entonces He querido hablar De Luis Miraville Porque fue El primer comunicador Científico En la televisión En la historia De la televisión española Él tuvo Durante muchos años Muchísimos programas En televisión española Me gustaría citar alguna Entró en televisión española En 1959 Y empezó Con un programa Que se llamaba Adivine su vida En los años 59 y 60 Entró como panelista Lo que se llama ahora Jurado O coach Después hizo Nueva época En el año 62 Y después Ya encadenó Una serie de programas Muy conocidos Como Visado para el futuro Años 63-65 Las fronteras de la ciencia Misterios al descubierto La prehistoria del futuro Que hoy podemos ver En algunas Por internet Algunos de sus programas Y acabó En el año 77-79 Con hora 15 Vamos a escuchar Un fragmentito De uno de sus programas El conjunto pensante De nuestra civilización Una mezcla De la biología Y de la electrónica Es precisamente La nueva ciencia Y ahí su nombre La avión El ratón biónico Que ven ustedes Actúa Como si fuera Malvito Y estamos llegando A un punto interesante El asalto La conquista La visita Del planeta mar Esto es Una pequeña parte Una pequeña escalera De esa gran antesala Que nos espera De esa antesala Del futuro De esa prehistoria Del futuro Hemos rescatado Un fragmento De uno de sus programas Que a su vez Insertó un programa De Zapping Que tenía la 1 Que era la tele de tu vida La tele de tu vida La verdad que tenía Unas dotes de comunicación Bastante importantes Llegaban los espectadores Los medios que tenía Es decir Explicar ciencia En aquel momento A una población Con un gran grado Un elevado grado De analfabetismo Era complicado Y con aquellos medios De la televisión Fue todo un logro Yo recuerdo por ejemplo Perfectamente Un programa Que se puede buscar En internet Que se llama ¿Por qué hay que ir a la luna? Y lo explicaba De alguna forma Diciendo que Ir a la luna Supone grande avance Científico y técnico Para toda la sociedad Escribió un libro Muy famoso Que es este Que está aquí Visado para el futuro De la conexión RTVE Que se vendieron Un millón doscientos mil Ejemplares Y que hoy día Todavía está en muchas librerías Muchas colecciones Particulares Fue también un colaborador De la NASA ¿No? Sí, bueno Él tuvo muchísimos cargos Fue profesor de química En la Universidad de Barcelona Fue colaborador En la NASA De escenología También fue académico De astrofísica Bueno Y estuvo incluso Ocupando puestos En el gobierno También obtuvo Muchos premios Como el premio Onda Precisamente por este programa Y también La medalla De Alfonso X El Sabio Que es el mayor mérito Que se le puede dar A un docente En nuestro país Después de Luis Miradvilles Vinieron también Otros comunicadores En la televisión pública Que también Cumplían también Ese objeto de Entretenimiento Y divulgación científica Cultural ¿No? Claro Como por ejemplo Félix Rodríguez de la Fuente Efectivamente Él abrió un poco La senda La senda Para otros muchos Recordamos a Félix Rodríguez de la Fuente A Manuel Toaria Quien nos recuerda A Eduard Punset Con su programa Redes Que bueno Nos presentó Muchísimos temas Y por último Un programa Que ahora Está muy de moda Orbitalaica En la 2 En la 2 Que presenta Eduardo Saez De Cabezón Y que lleva ya Seis temporadas Y que tiene Bastante éxito Oye Hoy también Nos traes unas imágenes Por parte del Museo Andaluz de la Educación Ya decimos que es un museo Que desde aquí Desde el programa Recomendamos su visita Que además es gratuito Completamente gratuito Y que se encuentra En Alaurín de la Torre Es el único museo Andaluz de la Educación Con el que contamos En nuestra comunidad Y de entrada Gratuita en Alaurín De la Torre Y cada semana O sea Cada una vez al mes que viene Pues nos traes imágenes Muy curiosas De objetos científicos ¿No? Sí Hoy pues tenemos Una selección de imágenes Interesantes Sí Hoy hemos querido Dedicar el programa A una parte de la física Que es la mecánica Ya hemos visto En otros programas anteriores Pues temas de electricidad De electromagnetismo De mecánica de fluido Aquí vamos a hablar De mecánica de sólido Y empezamos viendo Este primer vídeo Que trata sobre Distintos aparatos Experiencias de cátedra Y este primero Es sobre equilibrio ¿No? Aquí tenemos una balanza Una balanza de primer grado Y ahí se produce Se demuestra La ley de la palanca Brazo por carga Es equivalente A los dos brazos El segundo elemento Que tenemos Es un ejemplo Todos son objetos Del siglo XIX Es un tentetieso Que se llamaba Para mostrar El equilibrio estable ¿No? Todos estos objetos Están en el museo Y muchos de ellos Almacenados Hasta que dispongamos De un espacio Para presentarlo Esta máquina Es una máquina Para el estudio De las fuerzas Para poder Hacerle Vectorialmente Cada una De las partes Vectoriales De una fuerza Esto es un giróscopo Esto hoy día Lo tienen todos los móviles Cuando movemos El teléfono Pues permanece Siempre Nos da una orientación Sobre su posición Esta máquina También Fijaros que Lo que tiene En el extremo Giraba en todos los sentidos ¿No? Nos demostraba Eso Cómo Se puede Uno Mover En el espacio En todas Las dimensiones Si seguimos Viendo Otros vídeos Porque hay varios En este Vamos a presentar La El aparato De Newton De choque Con las bolas Es muy antiguo Los hilos Están un poquito Dados de sí Por eso No Chocan uniformemente Solo se tendría que mover El de la punta Quizás fue porque Yo no lo hice demasiado bien Esto luego En tiendas de decoración Se ve también Objeto También se ven Se ven algunos modelos Modelos ¿Verdad? Este aparato Que se llama El aparato De Barlow La rueda de Barlow Fijate que aquí Hay mucha Física Porque desde La rueda que está arriba Con energía potencial Va a caer Convirtiendo En la energía Cinética Se produce choque Al final Y vuelve a subir Este aparato Que parece una tontería Tiene mucha física Bueno Es un yo-yo Es lo que todos hemos visto Una vez en un yo-yo El principio del yo-yo Exactamente Pero se llama La rueda de Barlow Aquí tenemos A continuación El otro que vais a ver A continuación Que lo he traído Aquí para que tú lo pruebes Será el doble cono De Nolet Fíjate que si yo caigo Dejo caer El rodillo Cae perfectamente Por la pendiente Sin embargo El doble cono Si lo pongo En la parte de abajo Va a subir ¿Por qué? Porque va a intentar El centro de gravedad Del cono Quedar más abajo Que la pendiente Esta es la máquina De caída libre Es decir La bola cae Por la fuerza centrífuga Va a permanecer En el carril Y cae No se sale De ese carril Esa es la máquina De caída libre Se puede también Demostrar un montón De fuerza Tenemos más Tenemos más Vamos a ver si podemos Ver más aparatos Relacionados con La física La mecánica Exactamente Este otro aparato Es el aparato De choque oblicuo Entonces Es un pequeño cañoncito Bueno es un muelle Que se dispara Choca contra la pared Y mantenía los ángulos De entrada y de salida Y bueno pues Un ángulo casi de 90 ¿No? Si, bueno aquí Si, 90 grados 90 grados Ahí bueno Lo puse con 90 Pero se podía modificar Se puede modificar Se puede abrir y cerrar Y por último Tenemos otro Otro juego De aparato Que en este caso Tenemos una máquina De la casa Mascol Que son toncadillos De caída libre Y con un reloj Un temporizador Lo que voy a medir Es el tiempo de caída En función del ángulo Del plano ¿No? Todos estos objetos Luego se utilizaban En la experiencia De cátedra En la experiencia De cátedra Exactamente El profesor en aquella época Explicaba esto Como estamos haciendo nosotros ahora Y el alumnado Lo veía Y se lo explicaba ¿Por qué? Porque no había los medios Que tienen hoy Hoy los alumnos Lo miran todo en internet Tienen vídeos Con un montón de animaciones Etcétera Oye pues para muestra Que se dice un botón Hemos visto en las imágenes Pero yo creo que Ya que has traído aquí Este objeto Pues vamos a ponerlo en marcha ¿No? Sí, sí Me encantaría que lo probaras El nombre has dicho es Esto se llama La rueda de barlo La rueda de barlo Sí Y hay que empezar por La maja de esta de vaca Hay que empezar por la Sí, como esta La máquina De amasar De amasar el pan Sí ¿Por la parte ancha? Lo pones por la parte ancha Y verás que Un poquito más adelante No, no es que un poquito más adelante Y verás que va a caer Va a caer Simplemente porque estamos En el plano inclinado Agárralo tú Vale Cae Cae Estamos en el plano inclinado Y ahora Sin embargo a pesar de que Si pones Si pones este Porque está inclinado Fíjate Si coges el doble cono de Nollet Lo pones ahí Lo sueltas Y va a ver que va a subir Bueno Tienes que ayudarle Hay que ayudarle un poquito Hay que ayudarle un poquito Mira A pesar de que está inclinado Sube Sube Y eso es porque El centro de gravedad Del cono Intenta estar más abajo Allí Fíjate que en este extremo El centro de gravedad Está muy alto Sí Entonces si lo pongo aquí Intenta bajar el centro de gravedad Y por eso sube Bueno Que curioso Fíjate Y esta era la herramienta Los objetos que tenía en esa época En el pasado Para Para hacer la demostración De mecánica De mecánica clásica Hay otras mecánicas La mecánica cuántica La mecánica De la reactividad Etcétera Pues nos vemos en un mesecito José Antonio Muchas gracias Invitamos aquí a nuestros espectadores Para que descubran Todo lo que ofrece Ese Museo Andaluz de la Educación Sí Especialmente hoy Que ha sido Hoy es el día El día internacional de los museos Exactamente Esta mañana hemos tenido Unas visitas guiadas Para personas mayores Hemos querido Hacer algo similar A lo que hizo Nuestro Antonio Bandera En el Teatro del Sojo Sí Pero no teníamos orquesta Y entonces Pues hemos hecho Unas visitas guiadas Allí en el museo Y la verdad Es que ha tenido Mucho éxito Y han venido muchas personas Pues enhorabuena Por el trabajo Que estáis haciendo Desde el Museo Andaluz De la Educación Allí en Alaurín de la Torre Nos vemos en un mes Muchas gracias Pues nada Hasta la próxima Siempre muy interesante De verdad Bueno pues nos marchamos ya Y lo vamos a hacer Con una recomendación Para todos los que tenéis Los canales de PTV Telecom O también los que tenéis La aplicación Zappi La aplicación De canales Y de Televisión a la Carta En streaming De PTV Zappi Bueno pues a través Del canal Fox Podéis ver Esta noche El estreno De la segunda temporada De la serie La Guerra De los Mundos El estreno De la segunda temporada Esta noche Hoy martes 18 de mayo A las 11 menos 10 De la noche Nos marchamos ya Y mañana miércoles A las 6 de la tarde En directo regresamos Con más contenido Aquí en el magazín De PTV Málaga TV Gracias por estar ahí Y hasta mañana They look just like us They are us They're human Just announce me How it's possible What did they do to you You can tell me It feels like They're inside my head Illward You have to kill him I keep having these Thoughts None of us are safe Looking for my family Are they still alive To share some of the same mutations As the aliens I know you think I'm one of them Are you? Con Zappi es posible ver tus programas O series favoritas Cuando y donde quieras Descubre nuestra nueva plataforma En streaming Pensada para toda la familia Disfruta de una gran selección De contenido Y visualizalo Hasta en 4 pantallas simultáneas Con perfiles personalizables Accede a la plataforma Desde tu Smart TV O cualquier dispositivo móvil ¿No tienes Smart TV? Tenemos la solución Convierte tu televisor En una Smart TV Con nuestro Zappi set Top Box Con él podrás hacer uso Del asistente de Google por voz Y descargar todo tipo De aplicaciones y juegos Y si eres cliente de PTV Telecom Y tienes contratada La televisión y móvil Estás de suerte Podrás disfrutar Del paquete básico Totalmente gratis Con dos usuarios disponibles Y le regalo Un mes gratis En FlixOLED Don't worry Be Zappi